Ella me envuelve, a pesar de tanto conmigo siempre vuelve Ya la llego a la luna, como ella ninguna, vale una fortuna Es una locura y cura, ven ven con su movimiento Mi medicamento, mucho talento violento Y síguelo, y síguelo, para ti moverte Y síguelo, y síguelo, que yo estoy para ti Y síguelo, y síguelo, para ti moverte Y síguelo, y síguelo, que yo estoy para ti Que no pare Que no pare Que no pare Que no paré Que, 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 que no paré Ella me quiere a mí Yo tengo la clave Que su bumbum dale No se compare Ella me quiere a mí Yo tengo la llave Y que no pare Pierde el combate Es que me domina cada que camina Con su autoestima tan fina y siempre predomina Si, la más bonita La morenita Como mueve la cadera Al ritmo y sin pena El sabor corre por las venas Ella es mi muchachita La más bonita Ella me envuelve A pensar de tanto conmigo Siempre vuelve Yo la llevo a la luna Como ella ninguna Vale una fortuna Es una locura Y cura Que no paré 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 Que, 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 que no paré Y síguelo, y síguelo No pares de moverte y síguelo, y síguelo Que yo estoy para ti, y síguelo, y síguelo No pares de moverte y síguelo, y síguelo Que yo estoy para ti, y síguelo, y síguelo Que no pare y síguelo, y síguelo Que no pare y síguelo, y síguelo Que no pare y síguelo, y síguelo que no pare, que no pare, que no pare, la más bonita, la morenita, que no pare, mi muchachita, la más bonita.